Bien, muy buenas noches a todos nuestros asistentes, a las personas que nos acompañan en Colombia, en República Dominicana, en Perú, en México, en otros países de Latinoamérica. Es un placer muy grande para nosotros poder compartir con ustedes este webinar sobre negociaciones en salud, creando valor compartido y cómo crear y capturar valor en la negociación cuando tenemos recursos limitados, como es el caso del sector salud. Pensando primero como en algunas consideraciones propias de nuestro sector. Ustedes, los prestadores, los aseguradores, los proveedores de insumos, de recurso humano, están negociando permanentemente por primera vez o renovando contratos o actualizando contratos una vez al año, varias veces al año. En algunos de estas negociaciones, una de las partes tiene más poder de negociación o tiene una posición negociadora más fuerte que el vendedor, que la otra parte. En otras situaciones es al contrario, el poder de negociación lo tiene la otra parte y nosotros no tenemos tanto poder de negociación. Pero en todos los casos, lo cierto es que es muy importante que una de las partes o ambas se preparen adecuadamente para la negociación y esto no ocurre. Con mucha frecuencia no se preparan adecuadamente para una negociación. Y peor aún, las capacidades de negociación quedan en las personas y no en las instituciones. Esto que implica que cuando una persona que ha sido muy exitosa en sus negociaciones, hacia arriba de la cadena o hacia abajo, se retira de la empresa, pues se lleva toda su experiencia y la empresa pierde todo ese conocimiento. En nuestra experiencia, nuestra trayectoria en negociación como entrenadores, como profesores, como consultores, como coaches, nos hemos encontrado que la negociación plantea una serie de hechos brutales. Un primer hecho brutal, que hay que reconocerlo, es que uno negocia todo el tiempo. Uno está negociando permanentemente. Si trabaja en ventas, en compras, en la vida personal, yo ahorita he practicado, no con mucho éxito con mi adolescente, todo tipo de negociaciones en la pandemia, en recursos humanos, temas laborales, con sindicatos o pactos laborales, en lo legal, gobierno internacional. Uno está negociando todo el tiempo, todo el tiempo. Y negocia cada vez en complejo, en contextos más complejos, dentro de un ecosistema que involucra múltiples actores y múltiples implicaciones en lo que uno negocia. Uno negocia interculturalmente, como decía, no únicamente en temas geográficos, sino en temas de culturas organizacionales, que en el sector salud tiene una presencia muy fuerte, todo este tema intercultural corporativo. Cada vez más las negociaciones complejas, como decía, implican múltiples actores, entonces ya no negociamos ni siquiera bilateralmente, sino multilateralmente. Algo que es muy dramático de entrada, pero también muy, como cualquier situación difícil, implica, implica oportunidades. El 80% de los negociadores dejan en promedio 25% de valor en la mesa. Quiere decir que llegamos recurrentemente a negociaciones subóptimas. Otro hecho brutal, fundamental, y este es muy interesante también, y viene de investigación que han hecho en MIT y en Kellogg. El 70% del éxito de una negociación, y oiganme bien, el 70% del éxito de una negociación está en la preparación. El cerebro funciona hasta que deja de funcionar, y nuestro cerebro funciona dependiendo del nivel de estrés. Entonces, lo que sabemos es que mientras que el estrés está en cierto nivel, nos podemos mantener enfocados y podemos ser muy efectivos negociando y tomando decisiones. Pero después de que pasa cierta ventana y entramos a lo que llamamos un nivel de estrés, estamos estresados o desbordados, nuestro cerebro de supervivencia se toma el cerebro racional y empezamos a tomar malas decisiones. Un tema que a mí personalmente me apasiona es el tema de sesgos cognitivos. Muchos de ustedes entiendo que son médicos, que están escuchándonos. También entiendo que hay diferentes disciplinas que nos acompañan. Pero quienes han trabajado en investigación, y me lo recordaba Ramón Avel esta mañana, han trabajado mucho con el concepto del sesgo a la confirmación, que uno tiende a buscar fuentes de información que de alguna forma refuerzan nuestro punto de vista y a filtrar únicamente la información que refuerza nuestro punto de vista. Eso es un sesgo cognitivo que nos lleva evidentemente a tomar malas decisiones. Hay muchos sesgos cognitivos, aquí simplemente estoy mencionándolos por grupos. Los sesgos cognitivos son atajos que tomamos para la toma de decisiones, atajos muy útiles en nuestra vida cotidiana cuando tenemos que tomar pequeñas decisiones, decisiones menores, pero claramente son supremamente peligrosos cuando estamos tomando decisiones estratégicas. Este es el último punto de los sesgos brutales, que la mayoría de las organizaciones gubernamentales sin ánimo de lucro, ONGs privadas con ánimo de lucro, siguen dejando la negociación en individuos, con la esperanza de que esos individuos, por alguna razón, van a negociar bien. No existe un área funcional de negociación o una función de negociación, como existe una función de mercadeo, una función de operaciones, una función de ventas, una función financiera. No existe una función de negociación, a pesar de que de las cinco fuerzas que Porter plantea como críticas para el éxito de una corporación, como les acaba de decir, dos de ellas tienen que ver con una capacidad de negociar. En nuestra experiencia, muy pocas organizaciones en el mundo ven la negociación como un tema corporativo, lo ven como un tema individual. Entonces, esta tal vez es de los hechos brutales sobre los cuales queremos apalancarnos para ayudar a las organizaciones a ser más efectivas negociando. Y digamos que la evolución y nuestra aproximación es pasar de una capacidad de negociación que radica en los individuos y en unos estilos ad hoc de cada individuo, a una capacidad institucional y a un conocimiento compartido que la organización protege, desarrolla, comparte, porque sabe que ese conocimiento es tan crítico como puede ser el conocimiento de mercadeo, el conocimiento operacional, cualquier otro secreto de industria que pueda tener la corporación. Para ello, hemos desarrollado dos aproximaciones que refuerzan esto. La primera es nuestra suite de negociación digital. Es una plataforma que está en la web que usamos tanto para hacer entramiento como consultoría, como para gestionar portafolios de negociación, y ahora les hablaré un poquito más de eso, como la aproximación precisamente de entender que así como una corporación, un individuo puede tener un portafolio de inversiones en que decide en qué invertir, cuándo invertir y cómo manejar esas inversiones. Lo mismo debería hacer con las negociaciones. Uno debería gestionar portafolios de negociación, por lo menos en dos temas críticos. Uno de ellos es compras y otro tema, otro de ellos es ventas. Con algunas corporaciones les ayudamos a manejar portafolios de fusiones y adquisiciones y otro tipo de negociaciones. Aquí llegamos como al tema más, que creo que puede ser más interesante, que creemos que puede ser más interesante para ustedes en estos últimos cinco minutos que me tocan a mí. Y lo que queremos mostrarles es que la gestión de portafolios de negociación es la forma de mejorar la capacidad de negociación de una corporación. Aquí lo adaptamos mucho a la relación EPS-IPS, pero esto aplica a cualquier tipo de contrapartes en negociación, en compras y en ventas. Y lo que planteamos es muy sencillo. ¿Cómo me ven las EPS? Porque dependiendo de cómo me vean las EPS, de esa forma van a interactuar conmigo si yo soy una EPS. Entonces, las EPS van a verme de forma distinta dependiendo dos variables. El nivel de costos y gastos que yo implico para ellos en su PIG y la complejidad de la negociación en términos de qué está en juego para ellos, en particular en términos de intereses y prioridades, pero en particular en cómo lo que yo ofrezco impacta su modelo de negocio y su oferta de valor. Entre más impacto tenga lo que yo ofrezco en el diseño, más allá de costo, de la oferta de valor o del modelo de negocio, más compleja y más crítica va a ser la negociación para ellos. Y entre menos jugadores existan en el espacio en que yo juego, en términos de servicios y productos que ofrezco, pues más compleja va a ser la negociación para ellos. Entonces, cuando tenemos una alta complejidad y un alto nivel de gastos, nos ven como lo que llamamos una EPS estratégica. Entonces, llamamos una EPS estratégica para esa EPS. Si por el contrario tenemos un bajo nivel de costos y gastos, pero si jugamos un papel fundamental a nivel de la complejidad de negociación porque impactamos de forma importantísima su modelo de negocio o su oferta de negociación, seríamos una EPS crítica. Si tenemos un alto nivel de costos y gastos, pero finalmente el impacto que tenemos en su modelo de negocio, oferta de valor, intereses, prioridades, es bajo, seríamos una EPS apalancamiento, así la denominaríamos. Y cuando ninguna de las dos es importante, se llama una EPS adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Que las EPS nos van a abordar de forma muy distinta en donde estemos parados. Y eso quiere decir también que si queremos que nos traten de forma distinta, tenemos que pararnos en un sitio distinto. Porque si somos una EPS estratégica, claramente la EPS va a buscar asegurar sus ventajas competitivas a través de nosotros. Nos ve como un aliado, va a estar mucho más abierto a tener en cuenta nuestros intereses, el interés a la relación con nosotros. También va a ser válido si somos una EPS crítica porque ahí la EPS usualmente lo que busca es reducir su riesgo. No tenemos un nivel de costos y gastos muy alto, pero jugamos de forma importante en su modelo de negocio, oferta de valor. Y de pronto, inclusive a veces, como no tenemos un nivel de costos y gastos muy alto, nos deja pasar el tema financiero un poco más que si somos una EPS crítica. Cuando somos una EPS de apalancamiento, las cosas se nos complican porque la EPS principalmente va a buscar bajar precio. Y nos va a estar presionando permanentemente para que bajemos precio. Y el mundo de las EPS de adquisición sería un poco un mundo más particular porque a veces somos tan pequeños en el nivel de costos y gastos que ni siquiera se preocupan por nosotros. Ahí lo que quieren son eficiencias en el proceso de compras, que no les causamos muchos problemas. Y eso nos permite jugar de una forma distinta. Claro, no vendemos mucho. Entonces, ¿cómo van a actuar las EPS con nosotros? Dependiendo de dónde estemos parados, para ellos. Lo mismo es cierto al revés. Si somos una EPS, nosotros estamos mirando las EPS de forma distinta. Y lo miramos de acuerdo a dos variables. El valor relativo del contrato en el presente y el valor relativo del contrato en el futuro. El potencial de la relación hacia el futuro. Si ambos son altos, para la EPS seríamos una EPS core, o sea, una EPS interesante. Si tenemos un bajo valor relativo de compras o de contrato hoy en día, pero tenemos un potencial de crecimiento alto, o sea, nos llamarían una EPS de crecimiento. Si por el contrario, tenemos una baja potencialidad de crecimiento hacia el futuro, pero somos un valor relativo importante del contrato alto hoy en día, se llama una EPS rentable. Y cuando no somos ninguno, los dos son EPS incómodas. Igual, nos van a tratar dependiendo de cómo nos ven. Si estamos en la EPS core, van a cuidar, van a cuidar, vamos a, vamos a, si hemos tenido la EPS, vamos a cuidar a la EPS, la vamos a proteger, la vamos a, vamos a alejar la competencia, vamos a proveer altos niveles de sencillo, de servicio y vamos a cultivar dependencia y costos de cambio. Si es una EPS crecimiento, vamos a buscar desarrollar la cuenta, buscar nuevas oportunidades, vamos a ser proactivos. Si somos, si es una EPS rentable para nosotros como EPS, vamos a buscar mejorar el precio, vamos a buscar ganancias de caro plazo, vamos a ser muy, muy, vamos a responder mucho a la demanda. Si alguien nos quiere comprar un mejor precio que lo que nos está comprando esta EPS específica, estamos inclusive dispuestos a arriesgar la cuenta. Y si somos, si es una EPS incómoda como EPS, la vamos a, vamos a verla, vamos a darle bajo nivel de atención y servicio, vamos a tener una relación difícil con esa EPS, inclusive estamos dispuestos a perder la cuenta. Esto es muy interesante porque nos plantea lo siguiente, nos plantea que la negociación a partir de estas premisas depende del contexto en que estamos negociando y del tipo de relación que tenemos entre EPS y EPS. Si uno lo resume, ve aquí arriba cómo las EPS miran a las EPS. Las EPS pueden vernos como una EPS adquisición, una EPS crítica, una EPS apalancamiento o estratégica. Y cómo las EPS miran a las EPS. Puede ser una EPS incómoda, una EPS crecimiento, una EPS rentable o una EPS core. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que dependiendo de en cuál de estos 16 espacios nos encontremos entre contrapartes, la dinámica va a ser distinta entre ellas. La aproximación de cada una de ellas va a ser distinta y por lo tanto la forma en que tenemos que negociar para ser efectivos va a ser distinta. Lo que estamos ofreciendo es que nuestros campas de negociación, que ustedes ven que en el fondo parece una herramienta sencilla con unos elementos muy claros, nos va a permitir entender en qué espacio estamos jugando, si somos una EPS con la EPS, si somos una EPS con la EPS. Y por lo tanto, al entender ese espacio nos va a permitir saber qué aproximación táctica debemos usar para ese espacio específico, qué aproximación creativa debemos usar para ese espacio específico y qué aproximación estratégica debemos usar para ese espacio específico. Quisiera cerrar, pásame la siguiente, Pablo, por favor, haciendo pues como una reflexión general en el sentido de, bueno, cómo desarrollando esas capacidades institucionales de negociación y mejorando las habilidades para negociar, cómo las organizaciones del sector salud podrían crear y compartir más valor para beneficio de pacientes y usuarios, garantizando a su vez la sostenibilidad del sistema de salud. Creo que este es el nuevo reto que se nos viene y salir un poco de las negociaciones tradicionales, basadas en precio, en bajar precios, para lograr coger contratos, arriesgando mucho en la prestación, en el aseguramiento, dependiendo del contexto de cada uno. Creo que tenemos una obligación muy, muy profunda con nuestro sector en desarrollar esas capacidades institucionales y mejorar nuestras habilidades. Gracias. 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 Gracias.